En esta última semana volvieron todas las especulaciones en relación al dólar, en relación al tipo de cambio, en relación a una supuesta devaluación que desde ya tiene una intencionalidad muy específica, muy concreta. Hay sectores del poder económico, hay también sectores de la política que sabemos que están interesados en qué, en que puede haber algún tipo de modificación en este ritmo del movimiento del tipo de cambio en un tecnicismo que se llama crawling peg, que es una especie de devaluación o micro devaluación a un ritmo más o menos similar al de la inflación. Este crawling peg, por cierto, viene muy atrás de la inflación, al contrario, está funcionando como ancla inflacionaria el ritmo del tipo de cambio y se espera que eso cambie después del 14. Lo que yo les propongo es un análisis con datos, porque todo lo que ha habido en estos medios en este último tiempo ha sido especulación y también algo que yo desde mi humilde posición cuestiono, que es terrorismo económico. A la gente se la asusta diciéndole lo que va a pasar con el Blue, por ende lo que va a pasar con los precios, por ende lo que va a pasar con su salario. Y lo que tenemos que hacer es traer información para poder contar cuáles son las condiciones que hoy tiene la economía argentina para, entre otras cosas, defender el tipo de cambio y, por ende, defender tu salario. Vamos a avanzar con algunos datos que muestran una primera cuestión relevante. Digo, hoy sabemos que tenemos, arrancamos por octubre del 2021, acá a mi izquierda tenemos el octubre del 2020, o sea, hace un año, pero miremos este dato, hoy tenemos a 205 más o menos el Blue. Hoy tenemos un oficial a 100, digo, estamos redondeando. Tenemos una brecha de 105, una brecha que desde ya sería bueno que fuera más chica, sería bueno reducir. Hay una enorme cantidad de políticas que están interviniendo para que esta brecha no sea mayor. Bien, en una economía en donde, quiero recordar, la administración del tipo de cambio llegó el primero de septiembre del 2019 con el gobierno de Mauricio Macri, con el exministro Lacunza, luego de la corrida cambiaria, que fue parte del propio fracaso de ese modelo económico. Por eso tenemos administración cambiaria, entre otras cosas, y por eso tenemos brecha. La brecha del dólar es el resultado de una decisión de política económica de administrar el tipo de cambio. No hay posibilidad de no tener brecha si vos no administras el tipo de cambio. Y esa administración, la verdad, es un consenso. Es un consenso que llega en el 19 y se sostiene. Entre otras cosas porque Argentina tiene problemas de restricción externa agravados por el endeudamiento fenomenal del gobierno anterior. Pero repasemos. 205 está el Blue, 100 el oficial, la brecha de 105. ¿Cómo estaba el año pasado? ¿Se acuerdan del año pasado, no? Que se decía que no había más opción que devaluar, que se iba a ir a cualquier parte, que en realidad íbamos a tener una hiper. Dijeron que íbamos a tener una hiper, ¿eh? Eso quiero que recuerden. Bueno, estaba 78 el oficial, el Blue a 195. Tenemos una brecha bastante más elevada, de 150%. Una brecha obviamente muy preocupante, que se fue ordenando en función de qué? En función de una intervención, por ejemplo, muy clara, otorgando un título a quienes se querían ir dolarizando, que por cierto entraron con la gestión de Caputo en pesos, quieren comprar dólares e irse de la Argentina. Todavía tenemos de ese tipo de fondos. Son fondos no residentes. Digo, esa parte también hay que contarla. Entonces, claro, lo que hace el gobierno argentino en ese momento, a fin del 2020, es darles un título para que se vayan y descomprimir, para que no te sigas generando. Porque en realidad acá estamos viendo el Blue. Pero lo que importa para este tipo de actores es el contado con liquidación, que acá no está, pero en general se mueve, digo, el Blue va un poco de la mano y se movía a ese ritmo. ¿Bien? Bueno, entonces lo primero a decir es, ojo, porque miremos magnitudes, porque a veces lo que se cuenta no tiene un orden de magnitud correlacionado o en algún punto con algún tipo de linkeo con los datos. Bueno, vamos a otra placa, en donde yo sencillamente, y acá es casi una clase de economía, les propongo mirar cuatro variables. A ver, ¿uno quiere mirar qué pasa con el dólar o qué pasa con la economía en su exposición a los movimientos financieros? Bueno, tiene que mirar. ¿Qué pasa con el crecimiento económico? ¿Qué pasa con el tamaño de la torta si creces o si caes? Segundo, ¿qué pasa con la balanza comercial si generás dólares? Tercero, ¿qué pasa con el nivel de reservas? Si aparte de generar esos dólares te los podés quedar en el Banco Central, que no es lo mismo. Porque nosotros, como país, en el gobierno anterior tuvimos un montón de dólares, pero el Banco Central no se lo pudo quedar, porque lo vendió los privados y se lo llevaron los privados. Entonces lo que importa es cuánto se apropia el Banco Central con reservas de esos dólares y el ritmo de compras, obviamente, del Banco Central. Por último, la administración cambiaría. Avanti. A ver, crecimiento económico. El EMAE, el estimador mensual de la actividad económica. Hoy la economía argentina es 5,5% más arriba que en octubre del año pasado. En octubre del año pasado estábamos recién saliendo de la pandemia. Hoy tenemos una economía que crece. El relevamiento de estimaciones, el relevamiento de mercado, perdón, del Banco Central dijo en el último mes que vamos a crecer 8,3%. No solo lo dijo nuestro presidente Alberto Fernández, sino que lo dijeron los privados, las consultoras privadas, que luego tal vez tienen una mirada más pesimista. Pero a la hora de mandar los datos al central y decirle, mirá, esto es lo que yo veo, le dijeron al central, yo veo un crecimiento este año de 8,3%. Y ya llevamos 5,5% octubre contra octubre. Resultado comercial. Al tercer trimestre llevamos 12.322 millones de dólares positivo de balanza comercial, obviamente, superavitaria. Esto es un gran dato. Con todas las alertas que incluyen este dato. ¿Por qué? Porque están creciendo más rápido las importaciones, es decir, lo que compramos que lo que vendemos. Pero hoy tenemos este dato. Este dato, si fuera rojo, si fuera un negativo, estaríamos frente a una, obviamente, sangría de divisas muchísimo más patente, porque tendríamos una demanda de dólares mayor en importación que la que vendemos. Este dato también es posible por los precios internacionales de las commodities, por ejemplo, soja, trigo, maíz, todo lo que Argentina exporta, que por cierto, permiten abultar los ingresos de quienes hoy, entre otras cosas, piden devaluar. Porque los precios de los commodities influyen positivamente sobre los exportadores. Una de las cosas que dijo Martín Guzmán, el ministro de Economía, hace poco, es, ¿para qué quieren una devaluación si ya ganan por precio? ¿Por qué te voy a dar las dos? Además, te voy a mover el tipo de cambios. Y ya tenés precios internacionales que están, por ejemplo, en soja a nivel del 2012. Para mirar, porque eso además se refleja en un resultado positivo, que es el superávit comercial. Avancemos. Miren esto. Las compras de dólares del Banco Central. Yo sé que es súper abstracto, pero es lo que les dije al inicio. Si el Banco Central puede comprar dólares y ponerlos en sus reservas, puede defender mejor tu moneda. Tu moneda, mejor dicho, tu poder adquisitivo. Nuestra moneda y tu poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque puede tener más espalda para enfrentar a quienes quieren, de repente, con corridas cambiadas, llevarse muchos dólares. El Banco Central de repente tiene espalda para defender. Si es más chiquito, tiene menos espalda. Bueno, se vendieron 4.165 millones, es decir, compras netas negativas, en realidad, ventas, en el periodo de enero-octubre 2020. Estamos hablando del año pasado, un contexto, además, complejo, en donde luego de este periodo se tomaron decisiones de administración cambiar a mucho más firmes. Y en enero-noviembre del 2021, 6.393 millones de dólares se compraron. Por ende, estamos teniendo este año un interesante comportamiento en materia de adquisición de reservas por parte del Banco Central. Vamos a la última. Y ahora sí, vamos a las reservas. Yo sé que hay datos que andan circulando, lo poco que queda. Bueno, miremos el año pasado. ¿Por qué sigo con el año pasado? Porque el año pasado dijeron lo mismo. Y el año pasado estábamos en una situación en donde teníamos 39.856 millones de dólares de reservas y 5.977 netas. ¿Netas qué significa? Lo que de verdad tengo líquido, lo que de verdad tengo para usar, disponibilizado. Adentro de las reservas, por ejemplo, está contabilizado una parte, los encajes, de los depósitos en dólares que tienen muchísimos argentinos y argentinas. Eso contablemente forma parte de las reservas, pero, o sea, dentro de las brutas, pero no es dinero con el cual se puede disponer. Bueno, 5.977 el año pasado, este año 7.655, perdón. Por ende, tenemos casi 2.000 millones más de reservas. Para cerrar, si tuviéramos un dólar, como algunos ya están convencidos, que es así, a 200, es decir, si fuera un valor real, si fuera un valor representativo del funcionamiento de nuestra economía, Argentina hoy tendría un PIB per cápita, digo, a valores corrientes, tomando la estimación del Banco Mundial, similar al de países como Namibia o Surinam, digo, economías muchísimo más chicas. Argentina tiene un PIB per cápita en torno a los 9.000 millones de dólares. Hoy, después de Macri, después de la pandemia, les cuento que antes era de 13.000 millones, perdón, estoy diciendo mal, 13.000 dólares el PIB per cápita, es decir, por persona cuánto PIB tenemos y ahora el PIB per cápita es de 9.000 dólares y si hiciéramos el ejercicio de pasar el PIB per cápita a 200 pesos, es decir, el valor del Blue, tendríamos un PIB per cápita en torno a los 4.000 dólares. Si así fuera, no tendría sentido que Argentina, por ejemplo, fuera considerado un país de ingresos medios, como de hecho lo considera toda la comunidad internacional. El Fondo Monetario Internacional nos considera un país de ingresos medios. Si nos considerara un país pobre, nos hubiera incluido dentro de, por ejemplo, estas cláusulas o estos beneficios para los países pobres para darles alivios en el endeudamiento. Y eso no pasa. Por ende, el dólar a 200 no tiene mucha explicación para poder ser sostenido. Y eso no pasa.